Muy bien, vamos a, primero a despertar bien, ¿verdad? Bueno, ya lo despertó el hermano Juan Luis. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a continuar estudiando la familia de Cristo. Al final de cuentas, el mundo va a terminar dividido en familias. Familias de Dios y familias del enemigo, de Satanás, de todo eso. Satanás tiene sus familias. Tiene familias de estirpes, estirpes altas para el mal y moderados. O sea que es una copia, Satanás es una copia, hace una copia de lo que Dios hace en positivo. Pero no vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar de las familias de Cristo. Ya tenemos entonces las familias de Dios o la familia de Dios va a estar formada por los salvos de todos los tiempos. La familia satánica o la familia seguidor de Satanás va a estar formada por los perdidos de todos los tiempos. Ahora cada uno tendrá sus turnos. Por eso tenemos que ver ahora el final, ya no de las figuras, sino el final del mundo. No sé si está muy grueso, un poquito más agudo, un poquito. Muy bien, entonces vamos a abrir en 1 Corintios 15. ¿Verdad? Usted sabe que ese libro, esa revelación de Pablo relativa a la resurrección es muy básica para lo que estamos estudiando ahora. Va a haber familias de Dios recogidas de un modo, de otro modo. Y dentro de las familias de Dios hay distintos cuerpos, distintas categorías de cuerpos. Como en una familia natural, hay chaparritos, hay gorditos, hay altitos, hay delgados. No hay una fisonomía, aunque se parezca, idéntica. Siempre hay variedad. Entonces la resurrección que el Señor va a tener que utilizar porque se le hicieron mortales, su familia se le hizo mortal debido al pecado. Entonces, si va a tener una familia, el Señor la va a tener que inmortalizar. Él es Dios de vivos, no de muertos. Ahora, lo interesante es que el Señor entonces va a inmortalizar, pero va a arrancar de distintos niveles de resurrección. Y no solo niveles, sino turnos. Por el mismo hecho que hay niveles, no vamos a decir como en el mundo de primera, viajan en turismo, corriente, etcétera. No, no. Pero una cosa, por ejemplo, hay familias que no pueden ir donde van las otras familias. Hay a quienes los va a llevar primero, a quienes los va a llevar después, a quienes los va a colocar en un lugar y a otros en otro lugar. Porque en la casa del Padre hay muchas habitaciones. Eso es lo que él dijo, ¿no? Hay muchas habitaciones. Eso da a entender que la casa del Padre es todo el espacio creativo. Pero las habitaciones son los lugares que corresponden a cada categoría para vivir en la eternidad. El hecho de decir que somos salvos no implica que vamos a estar en la habitación concomitante al Padre. O puede implicar que vamos a estar bastante lejos, pero siempre dentro de la casa. Y usted sabe que para eso el Señor dejó una parábola muy interesante. Él no dijo, no parábola, sino una explicación. Él dijo, en la casa grande, hablando de su casa, la casa es eterna de Dios. En la casa grande, dijo, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Porque en los vastos espacios creativos hay seres que deshonran a Dios. Pero dice, pero el que se quiera limpiar, entonces será para honra. Pero de todas maneras, unos serán para honra como vasos de oro, otros serán para honra como vasos de plata. De todas maneras, no borra las categorías. Son de utilidad, pero unos como vasos de madera, otros como vasos preciosos, etc. Y eso no implica que sean más salvos o menos salvos, sino que cada uno en su orden. ¿Ya sabido eso? Primero de Corintios 15, anota lo siguiente. Que el Señor puso unas sombras por ahí antes de ir a la cruz y al salir de la tumba. Las sombras que puso, que dijo que Él iba a ser las primicias de la resurrección de su familia. Como que también el papá de la familia se fue a dormir. Claro, Él fue a dormir a la tumba. Pero cuando Él surge de la tumba, Él es la primera unidad que resucita de ese tipo. Porque ya habían resucitado otros antes, ¿no? Ya había resucitado Lázaro, ya habían resucitado el muerto aquel que resucitó con Eliseo. Estaba muerto Eliseo. Los que resucitó Eliseo. Había muertos resucitados. Pero no a la categoría de las primicias. Las primicias son, Cristo las primicias, dice. Él resucitó primero para ser glorificado. Entonces luego dice que se llevó en la resurrección a los primeros que fue a presentar al Padre. Y se llevó a los santos, algunos santos que le acompañaron en la resurrección y que fueron a la ciudad de Jerusalén a testificar de la resurrección de Cristo. Y que luego fueron a conocer la Jerusalén de arriba, la que va a venir. O sea que en la versión de Jerusalén de la Biblia dice que estos entraron primero a la Jerusalén terrena al resucitar. Y después se fueron para arriba y entraron a la Jerusalén celeste. Como un anticipo de nosotros que conocemos la ciudad de Jerusalén terrena y también vamos a ir a la otra, ¿no? Pero todo eso todavía llega a sombra. Algunos nos discuten pues si se irían de una vez con Cristo aquellos o no. Yo creo que si se fueron. Ahora, luego dice aquí en 1 Corintios 15, verso 20. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Él es el primer fruto de la cosecha. La cosecha de Dios. Porque ahora va a hablar de la familia de Dios. Ahora la familia de Dios que va a contener todas las familias. El primero de la familia de Cristo que va a levantar es a Cristo. Primero. Primero levanta al padre que se fue a dormir y después van apareciendo los hijitos ahí. Luego dice en el verso 23. Pero cada uno. Primero de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 23, ¿verdad? Cristo primer lugar porque cada uno va a ser levantado en su turno. Hay columnas de resurrección y hay turnos de resurrección. Entonces cada uno va a ser levantado en su turno. Primero Cristo. Después cuando Cristo regrese a la tierra por los suyos. Los que son de él, su familia. Y después vendrán al final los que resucitarán de último en la primera resurrección. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos por debajo de sus pies. Eso quiere decir que él está haciendo la recogida de todo cuando él resucita. Ya resucitó. Estaba empezando a hacer la recogida de toda su familia. Ahora todo ese recogimiento es para llegar un día con ellos a vencer a todos sus enemigos. De tal manera que la segunda venida de Cristo cuando aparece ya para que el mundo lo vea. No es todavía el reino. Porque todavía está la muerte vigente. Todavía está el diablo en actividad. Entonces él tiene que venir a librar una batalla de tres niveles. La batalla de espíritus. La batalla de los terrenos. Y la batalla de los... Gracias hermano. La batalla de los demonios personificados. Entonces hay una batalla de extraterrestres. Aquí me empiezo a notar cosas raras. Una batalla de espíritus perfectos contra espíritus sumamente imperfectos. Primero. La otra es la batalla de monstruos contra ángeles de Dios. Y la de abajo es la batalla de los hombres. En la batalla de los hombres, capítulo 12, será el Armagedón. En la batalla de los aires será Miguel contra Satán y sus ángeles. Pero la batalla otra, la nuestra, es de espíritus hechos ya perfectos contra espíritus malos perfeccionados por Satanás. Muy bien. Esas tres batallas se van a librar. Pero vamos a seguir con la resurrección de la familia. Entonces, cuando venga el fin, Cristo mismo, cuando haya quedado sometido todo, después que apacigó el Armagedón, después que el milenio lo impone con vara de hierro, después que gobierna con vara de hierro y desmenuza naciones, note eso. O sea, que no es todavía un reino de paz. Entonces, entregará al Padre todo sometido. Entonces le dice, Padre, ya vine a someter todo lo que se alzó. Usted sabe que Cristo fue enviado a sujetar todo lo que se había alzado tras Satanás, que era el ángel que le asignaron a Cristo. Así como le asignaron otros dos ángeles a otros, a los otros dos de la Trinidad. Y por eso es que en el Arca del Pacto nosotros vemos solo dos, porque el otro se hundió. Y se quedan dos querubines cubriéndose. Y el de en medio se fue con la tercera parte de los ángeles. Como era el del Hijo, enviaron al Hijo a reducirlo. Y aquí lo está entregando ya todo arreglado. Ya se arregló, Padre, aquí está. Entonces el Padre se someterá al Padre, dice, 28, ¿verdad? Todas las cosas, y así será Dios, todo, en todos. Esa es la reunión total de la familia de Dios. Ahí va a terminar todo, porque todos seremos de la familia. Unos de una clase, otros de otra clase. Géneros y especies y subdivisiones. Y todo lo que usted pueda imaginar, pero familia de Dios. Porque todo lo demás, planta que no plantó el Padre, será eliminada. Ahí sí que no hay alternativas, no hay asuntos de credos y de religiones. El que no sembró el Padre, el que el Padre no se lo dio al Hijo, y el que se reveló, fuera de una vez. No quedará nada. Y una vez sometido todo eso, sí, será el final glorioso. Muy bien, vamos a saltar algunos versículos ahí, como usted puede comprender, bastante profundos y complicados, como los trabajos de los vivos por los muertos, y todas esas cosas, no quiero hablar, porque todavía no es ese el tema. Entonces saltemos hasta el, en el mismo capítulo, hasta el verso 43. Bueno, aún antes, hermano, el 35. Tal vez algunos preguntarán, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¡Ja! ¡Qué pregunta más tonta! Dice aquí. En esta versión. Así que Pablo hablaba fuerte, a nosotros nos lo suavizaron los traductores, ¿verdad? Dice, pero qué torpes, qué tontos. ¿Qué pregunta más tonta? Dice. Cuando se siembra la semilla que tiene que morir, para que tome vida la planta, lo que se siembra no es la planta que ha de brotar. Entonces dice, sino el simple grano, grano, sea de grano de trigo, sea de otra cosa, porque Dios le da forma, la forma que Él quiere, y cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos serán iguales. Nota eso. Entonces quiere decir que está hablando ya de la familia de Él. Entonces, claro, van a haber cuerpos que, por ejemplo, cuando resucitaron los perdidos, usted debe saber que los perdidos se levantaron con cuerpos que les corresponde a su fealdad, el alma. Y van a ser monstruos. Van a resucitar monstruosos. Se sembraron en desolra y humillación y van a salir peor. Pero no hablemos de ellos, ellos son aparte. Hablemos de nosotros. Entonces nosotros nos van a sembrar, vamos a ver cómo está aquí la cosa. Dice, no todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro es, por ejemplo, el cuerpo de los animales. Son cuerpos, pero son diferentes. Otro es el cuerpo que tienen las aves y otro es el cuerpo que tienen los peces. Pero son cuerpos. Eso es para dar un ejemplo de que van a haber tan diferentes cuerpos dentro de la familia de Dios eterna que unos van a parecer, bueno, yo no quiero hacer imaginario, unos van a parecer peces, otros van a parecer aves, otros van, pero claro que no va a ser así literal, ¿verdad? Solo es para establecer que serán tan diferentes. Uno de otro. Que van a parecer como que son de especies diferentes. Va a estar emocionante eso. Los cuerpos, cuando vemos pasar a alguien con un cuerpo hermoso, debe ser alguna jerarquía de esas que que alcanzó tanto. Nosotros vamos a pasar como que somos pirañas. No, ahí ya no van a haber pirañas. Como que van a ser pescaditos y aquellos que apenas agarran agua. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, porque, porque, es que es profundo este capítulo. Fíjense que dice, oíganlo en esta versión. Dice, porque no, porque hay cuerpos celestes y los va a ver también en aquel tiempo celestes y terrestres. Pero, la hermosura de unos será como la de los terrestres y la hermosura de los otros será como la de los cuerpos. del este. Va a haber una buena diferencia. Pero el brillo, pero para aclararlo, dice, en el 41, porque vea usted el brillo del sol, dice, vea el brillo del sol, verá que es diferente al brillo de la luna. Y ve usted el brillo de las estrellas, dice, y verá que, aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente al de las otras, aunque son estrellas. Lo mismo pasará en la resurrección. ¿Cómo va a ser eso? Porque, lo que se entierra corruptible, los resucitarán incorruptible, eso es cierto. Pero lo que se entierra despreciable, los resucitarán glorioso, eso también es cierto. Pero lo que se entierra débil, los resucitarán fuerte. Lo que se entierra en un cuerpo material, resucitará en un cuerpo espiritual. Aquí hay una cosa que aclarar. El cuerpo espiritual no quiere decir que va a salir un soplido del sepulcro y ese es el cuerpo espiritual. No, el cuerpo espiritual es cuerpo con articulaciones, con huesos, con piel, pero sin sangre y carne. Ese es el cuerpo espiritual. Porque se va a adaptar a un nuevo, a una nueva modalidad de vida en la Tierra. Porque van a suprimir el sol y la luna y van a suprimir la fotosíntesis y van a suprimir, al no haber sol no va a haber fotosíntesis, entonces no va a haber clorofila, las plantas, ni van a haber mares, entonces tienen que hacer un cuerpo diferente para no vivir de fluidos. Sino que los seres extraterrestres que han capturado y hay ejemplares capturados, los han examinado, aún no le hicieron autopsia y no tenía estuvo digestivo. y se alimentaba de cosas, bueno, plantas, algunas cosas de cada tierra, pero en la boca tenía una serie de como aparatos de absorción y esos aparatitos, aparatos digo yo porque no los puedo decir de como órgano, entonces él saborea, paladea, pero no traga, porque aquí se absorbe, qué bonito porque no engorda uno, ni tiene necesidad de andar buscando baños, ¿verdad? Ya es otro sistema, yo leí el caso de una colombiana que se casó con un hombre muy hermoso, muy elegante, yo le voy a contar toda la historia y resultó que era un hombre que cuando se murió no tenía pulmones, no era de aquí, y tuvo hijos con ella y él tenía una cosa que iba a absorber cada vez que se ponía de color azul, era hombre de sangre azul, ¿verdad? y cada vez que se ponía azul se iba al mar, se metía en el mar, nadaba como que estaba nadando así por la orilla, se perdía en el mar, seguramente había tenido alguna base donde iba a sacar su absorción de su planeta y cuando regresaba, regresaba después de haber nadado horas dice la esposa, salía a correr todavía encima y le decía que cuando él se muriera no le hicieran optosis, que no le hicieran nada y que no permitieran nada y de repente se le murió y cuando le llevaron el cuerpo al hospital creció el cuerpo más de 10 centímetros cuando murió, eso les llamó la atención a los médicos entonces cuando lo examinaron hicieron radiografías o qué se yo no tenía pulmones pues sí que estoy hablando de cosas que están sucediendo ya en la tierra que están anunciadas aquí, lo que pasa es que uno no se mete a especular a cómo se llama a pensar en lo que le está diciendo el Señor a uno el Señor declaró todo en la Biblia ahora va a ver más claro lo que sigue entonces dice ahora bien dice el primer hombre verso 47 bueno 45 así que dice la escritura el primer hombre Adán fue materia con vida para esta tierra vida para esta tierra el postrer Adán es espíritu que da vida ya no está hablando solo de los de esta tierra sino celestial y entonces dice sin embargo lo espiritual no es primero sino lo material después viene lo espiritual el primer hombre fue hecho de la tierra el postrero fue hecho porque fue del cielo fue del cielo es lo que decía ayer Cristo es del cielo bueno entonces dice los cuerpos de la tierra son como aquel hombre que fue hecho de la tierra pero los cuerpos de los otros son como aquel que fue del cielo a veces no sabemos lo que tenemos en el cuerpo así que como nos parecemos por haber sido de la tierra un tiempo nos parecemos al de la tierra pero así como nos parecimos al de la tierra nos pareceremos aquel que es del cielo lo está oyendo hermano no somos poca cosa verdad ahora no parecemos panzuditos anchitos cuadrados redondos pero después va a ser algo la admiración del universo quiero decirles hermanos que lo que es de carne y huesos y sangre no pueden heredar el reino de Dios los tienen que transformar porque están adaptados por de pronto hacer de la tierra pero los que son así tienen que ser nacidos de nuevo resucitados a incorrupción pero quiero que sepan este secreto todos moriremos si todos moriremos todos todos moriremos de algún modo todos moriremos de algún modo y si usted lee en la vulgata dice todos resucitaremos eso quiere decir que tuvimos que haber muerto que no resucita nadie que no se haya muerto entonces dice lo mismo no pero dice pero todos pero no todos perdón insisto todos moriremos pero no todos seremos transformados en celestes porque la transformación de los celestes es para los que son del cielo verdad si es que yo quiero que el concepto lo noten ustedes lo que está diciendo es que de alguna manera aún los vivos que pareciera que no vamos a conocer la muerte lo que no vamos a conocer los vivos que vamos a estar frente al señor cuando él descienda es el sepulcro pero en el abrir y cerrar de ojos que nos transformen en ese momento de alguna forma estamos muriendo a la vida de la tierra ¿se entiende? y al morir a la vida de la tierra resucitamos ya con la adaptación de la vida del cielo entonces dice aquí en un momento en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados cuando la trompeta suene es la trompeta de los seres celestiales porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir jamás y nosotros seremos transformados ¿por qué nos van a transformar? porque no tenemos la vida celestial tenemos todavía la vida terrena con la que estaremos funcionando ese día ¿verdad? todavía vamos a tener hambre el moro no nos van a dejar ni almorzar lo vamos a tener ya no y los transforman entonces ya no tenemos ni tubo digestivo ni nada porque el vientre va a ser quitado el vientre va a ser quitado entonces le anuncio a usted que se va a acabar el tubo digestivo que tenemos nuestra naturaleza corruptible se vestirá de lo incorruptible nuestro cuerpo mortal se vestirá de la inmortalidad y cuando nuestra naturaleza esa sea cambiada se habrá cumplido que entonces será devorada la muerte ya no moriremos y el sepulcro será burlado eso quiere decir que las tumbas van a ser abiertas y van a sacar a los que está conteniendo ahí o sea que lo que estamos diciendo es que muchos no conoceremos el sepulcro otros la muerte física será un abrir cerrar de ojos de cambio para otros la muerte física será como para Daniel dos mil y setecientos años cuando será fíjese cuánto para así que o sea pero cuando usted se duerme a usted no no importa si fueron cinco minutos diez minutos o una hora usted cuando despierta cree que durmió como que no con todo el tiempo así que Daniel cree que fue ayer que se acostó cuando se levante aquí que pasó va a decir aquí y por qué están tan raros ustedes porque van a resucitar dos mil y pico de años más adelante es una cosa hagámosla real hermanos es real aquí no estamos contando novelas entonces ustedes ustedes saben que sigan firmes por tanto dice Pablo porque Pablo es el que está recibiendo esta revelación dice por tanto mis queridos hermanos sigan firmes y constantes trabajando siempre más y más en la obra del Señor porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor esto esta última frase me llama la atención en ese sentido porque la familia de Dios va a ser galardonada de acuerdo a lo que hizo con él no sin él entonces por eso es que hay gente que está trabajando que 10 años vamos a suponer si usted les resta a su vida lo que duerme usted va a ver que se le achica la vida porque durmió todo el resto no sé cuánto tiempo entonces el Señor sabe que que hay gente de su familia que está trabajando por su cuenta no por el Espíritu y eso no se lo abonan 40 años de trabajo y usted hizo todo el esfuerzo posible por quedar bien con Dios usted mismo eso todavía es el camino de Caín que hace un altar que le satisface a él nada más pero no a Dios entonces le van a poner los galardones a favor de usted en la medida de que trabajó con él y con él es con el Espíritu y con Cristo entonces si usted lo hizo en el Espíritu eso se lo abonan para ganar dones si usted lo hizo en la carne se lo tachan por eso es que Israel que es figura y sombra lo que hacía así cuando caían en esclavitud porque Dios los entregaba al enemigo esos años se los restaba y cuando ellas estaban en orden con el Señor esos años se los contaba usted puede ver el calendario que tienen ahora los israelitas y ahí les restó muchos años que lo hacían bajo otro jefe bajo otro señor y los años que gobernaba Gedeón les contaban pero luego caían en esclavitud con el siguiente enemigo y eso se los restaban y así están las tabulaciones de las 70 semanas de Daniel eso es muy complicado para explicarlo en un retiro pero estamos viendo que entonces debemos ver cómo trabajamos la obra de Dios siendo familia de él estamos trabajando en el espíritu o estamos trabajando en la carne muy bien ya se levantaron los muertos etcétera entonces yo quiero que usted vea conmigo lo siguiente entonces ya tenemos un grupo celestial que se llevó su cuerpo celeste y está viviendo ¿dónde? está viviendo con el Señor porque ya no más nos separaremos de él pero ¿qué va a pasar enseguida? enseguida lo que va a pasar es que el Señor nos recibe en los aires a los celestes mientras la tierra se queda dormida con el resto del cuerpo que tiene que venir a despertar pero los vivos y los muertos en Cristo resucitados y glorificados en cuerpos celestes nos iremos al espacio allá en el espacio el Señor de alguna manera ya nos relata que hará pero dice que estaremos para siempre con él quiere decir que se va para allá nos vamos para allá se viene para acá nos venimos para acá se va entonces enseguida el Señor empieza al subir sus consagrados empieza a montar el horno siete veces calentado y usted sabe que aparece ahí el naucodonosor moderno que va a enviar al horno a todo a todo el que no lo adore eso está en Daniel ¿no? entonces todos los cristianos resto de la simiente que no fue celeste se quedarán unos vivos en la tribulación y otros van a morir y no van a ver en la tribulación ahora ¿a dónde se van los vivos de la tribulación y a dónde se van los muertos de la tribulación? se van los muertos pues se quedan en el sepulcro hasta que pase la tribulación pero el cuerpo ¿pero dónde está su alma? usted sabe que va a estar en lugares de las almas y de los espíritus de los muertos que estarán en un lugar que se llama Hades eso no es en el cielo ahora resulta que en el Hades y en los lugares intermedios que hay ahí hay espíritus de monstruos retenidos como hay ángeles en prisiones eternas ahí también hay demonios acogidos a saber que estirpe ahí está Genjo ahí está todos estos señores ¿verdad? y cuando venga la tribulación entonces el horno calentado siete veces por el Nabucodonosor último andará siendo redada de hebreos judíos óigase bien pero como ya no hay ni judío ni griego en ese entonces pues estamos hablando del futuro ¿no? no del de Nabucodonosor de hace miles de años estamos hablando del futuro entonces va a ser una redada de israelitas espirituales y los que hemos leído nosotros como israelitas los tres hebreos esos no son hebreos naturales los de este final allá eran hebreos naturales pero aquí de este lado van a ser los del israel de dios que se durmieron y ahora están en la tribulación pero son del israel de dios el señor se ha comprometido a salvarlos y los va a salvar eso es lo que hemos estado hablando en la mañana entonces ahora que ya los yo quiero que se fije bien esto hermano parece un poquito meticuloso y complicado pero eso es necesario entender para entender la escatología de lo que viene si no lo va a entender usted nadie cualquier viento de doctrina se lo va a llevar ahí en Guatemala ya están ya están los hermanos hermanos digo entre comillas ya están haciendo bodegas embodegando comida ya están trayendo latas de no sé dónde están guardando lámparas están guardando porque dicen que van a pasar la tribulación como que ya les avisaron van a pasar la tribulación están comprando la ropa especial a los muchachitos metiéndola en bodegas subterráneas y nosotros ni pena nos dafis porque yo les pregunto a los hermanos esos y cuando venga la guerra atómica y todo eso bacteriológica y todas esas cosas ¿qué bodega va a aguantar? se van a contaminar todo yo no sé para qué están gastando en eso porque la idea que tienen ellos como siempre han sido dormidos que se van a salvar por medios humanos en la tribulación se van a salvar por medios divinos entonces seguramente usted sabe que en el arca por ejemplo yo me pregunto ¿cómo haría el señor si hubiera sido que hubiera hecho carnívoros a las fieras a los animales antes del arca hubiera tenido que meter carne y donde la refrigera ahí hermano en el arca pero no tuvo que meter carne porque eran herbívoros fíjense que interesante la carne se empezó a comer después del diluvio o sea que el señor sabe cómo preparar y cuando hay un Elías que se queda por ejemplo vamos a suponer se quedó en el arroyo le dan los cuervos de comer o se muere ¿verdad? esa es la protección va a ser sobrenatural yo leía en las en las paralelas de los padres apostólicos leía que sabían los padres apostólicos que que los animales del arca no los llevó Noé no andaba buscando conejos por pareja para entrarnos llegaron ellos se metieron ahora lo asombroso es que se metieron y ellos escogieron su pareja imagínense a veces los animales son menos son más inteligentes que los otros y llegaron al arca y se metieron al arca hermano pero ya una tigra llevaba a su tigra las otras las despreció fíjense el señor hizo que tuvieran deseos de meterse y iban por parejas y por parejas la tortuga todavía andaba buscando a su pareja cuando ya casi estaban cerrando el arca pero ahí llegó la tortuga hermano ahora lo que yo le quiero reflejar con eso que todo esto en la gran tribulación y tribulación tendrá que ser sobrenatural mire será tan sobrenatural que los tres varones del horno fueron salvados en el horno por el sobrenatural varón hijo de los dioses que estaba ahí es por el cuarto varón que entró que no se quemaron y así que ahora yo le quiero dar un secreto si es que usted no lo sabe nosotros vamos a ser el cuarto varón el cuerpo de Cristo el cuerpo celeste de Cristo y vamos a entrar a tan es así que estando yo y a mí esto va dentro del mismo tema de la familia del Señor usted sabe que en la familia de Noé no se ve que hayan entrado niños y en Sodoma y Gomorra no se vio que se hayan salvado niños entonces que quedamos con los niños estando en Miami el último retiro el Señor me dio porque me preguntaban los hermanos ya van a no sé cuántos retiros y le preguntan al hermano y hermano y los niños y yo me hago los quites porque no tengo respuesta pero esta vez dije ah Señor ya es hora de que nos digas tú cómo va a ser la cosa porque me preguntan mucho de los niños entonces tuve dos sueños seguidos en el mismo retiro yo me tocaba el tema de los niños iba a tocar el tema de los niños pero no sabía la respuesta entonces el Señor me dio el primer sueño y en el primer sueño me dio los niños de la familia de Dios cómo van a ser escapados pero luego después para el segundo tema eran los hijos de los perdidos cómo iba a ser con ellos y me dio el segundo sueño y ya tenía las respuestas primero el sueño este y lo expliqué el otro sueño y lo expliqué y como yo siempre le pido pasajes al Señor entonces el Señor me dijo que en primera de Corintios 7 se habla de que nosotros hacemos o no inmundos a nuestros hijos si es un cristiano fiel la señora o el esposo con eso de alguna manera santificamos a nuestros hijos eso quiere decir que ese hijo va a estar protegido va a ver usted el sueño que me dio el Señor tan especial y entonces ese niño ese protegido nosotros vamos a ascender por ejemplo si somos celestes los niños nos suben se ve que no tampoco subió con familia nosotros subimos y nuestros niños se quedan abajo ahora le voy a explicar qué fue lo que me mostró el Señor los niños ¿cuántos tienen hijos? chiquitos menos de 7 años porque los que tienen ya más de 7 años ya van por cuenta propia y hay que ayudarlos pero los que tienen hijos pequeños consuelense mire que que me mostró el Señor el Señor me mostró que yo iba por una carretera con unos niños me encargaron a cuidar a un niño precioso un muchachito y yo lo trataba de cubrir y cuidar en la tierra en una carretera peligrosa y entonces cuando yo vi que no podía yo controlarlo casi lo atropellaba un auto aquí y él casi lo atropellaba otro auto aquí entonces yo desesperado y tanto auto y tanto auto ya no aguantaba entonces le dije Señor y ahora que hago con esto y entonces el Señor me dijo que que viera para los lados y ahí decía una decía una academia decía el no el rótulo me pareció raro y cuando yo me bajé con el niño que me dieron a cuidar me dijeron que era un niño cubierto por padres cristianos estaba cubierto entonces que yo lo entregara ahí en esa academia entonces lo iban a enseñar pero cuando yo entré a la academia vi una cantidad de nodrizas hermano que no parecían nodrizas sino ángeles pero eran unas nodrizas que eran ángeles hermano ay entonces entregué yo al niño y aquel niño agitado y molestón y hiperactivo y que se volvió calmado entonces las nodrizas empezaron a cuidar y me dijeron que yo me fuera y me salí me fui entonces hermano cuando yo regresaba por el niño era una maravilla el niño lo miraba estaba contento feliz las nodrizas lo controlaron entonces el señor me dijo que cuando nosotros nos fuéramos y nos teníamos que ir dejando niños bajo cobertura paternal es decir de familia esos niños los iban a tomar los ángeles y como y como nosotros solo íbamos a subir y bajar solo como quien va a un viaje nos vamos al viaje dejamos entonces me hicieron una pregunta y quien los cuidará mejor tú que te acuerdas como los iba los ibas cuidando por la carretera o cuidarán mejor aquí en la academia hubo en la academia señor pues así los voy a cuidar mejor que ustedes amén y entonces hermano me quedo feliz y contento porque entonces esa va a ser la forma como el señor va a esperar que nosotros vayamos nos volvamos celestes y venimos nosotros mismos a proteger la familia y van a haber ángeles ayudándonos sobrenatural la protección pero ¿qué pasó con el otro sueño? en el otro sueño el otro día yo iba en el camino y se y encontré a un niño iba corriendo todo desarrapado todo como que iba tomado drogado chiquito hermano y a los dos tres kilómetros que corrí detrás de él para ver cómo lo protegía estaba boca abajo en una en un charco todo sucio muerto flotando flotando el cadáver así entonces me dijo esos son los hijos inmundos porque ¿qué culpa tenían los hijos de los antediluvianos que no metieron a sus hijos al arca? porque ellos no querían entrar y ahí hay misterio pero van a haber hijos protegidos por eso dice tú que cubres un hijo no lo descubras porque será inmundo mejor quédate a cubrirlo si ya no lo haces por ti hazlo por tu hijo me estoy explicando hermano y va a haber un tutelaje de tipo angélico y de tipo sacerdotal para las madres que los padres desabandonaron va a haber un control maravilloso eso lo vio ahí porque la familia el señor no la ha olvidado fíjese que sacó del éxodo por familias a Israel y el señor viene manda a Elías al final a reconstruir hogares para que va a reconstruir hogares y los va a eliminar pues entonces él está arreglando todo el panorama de lo que viene de la familia de Dios estamos terminando ya la parte expositiva de este lado entonces como finalizamos para las preguntas realizamos en esta forma la familia la familia de Dios entonces se va a ir por turnos sean muertos sean vivos unos van a estar siendo educados perfeccionados como espíritus y no me pregunte dónde y cómo y cuándo otros van a estar siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos otros van a estar perfeccionados en el cielo y otros van a estar en actividad con el señor en la tribulación los dos versículos claves con los que cierro están en Apocalipsis Apocalipsis 2 que esos pasajes siempre se me hacen en Shedong mire cómo dice dice así te atira luego está bueno vamos a ver esa es la te atira pero estoy buscando la dónde los de vestido blanco se van de una vez 2 4 ¿verdad? o 3 entonces dice bueno muchas gracias a mí se me enreda todo con las Biblias que cambio ya no sé ni cuál trae a veces entonces él dice que esas esas gentes que fueron dignas esas pocas tienes pocos sardes es hermano 3 ¿verdad? dice esos pocos tienes pocas personas unas cuantas personas dice aquí porque yo veré que lo merecen esos son los enox que les da testimonio de Dios de haberle agradado y se los lleva y los viste de blanco y andan con él porque los vencedores serán así vestidos de blanco y no serán jamás borrados de mi libro bueno luego viene esos son los que se van celestes a lo enox pero luego veamos los que se van a la tribulación entonces lo vemos aquí pero tengo contra ti iglesia de Teatira y es del capítulo 2 verso eh desde el verso 20 en adelante pero tengo contra ti iglesia de Cristo porque es iglesia de Cristo no es una iglesia falsa que tú estás tolerando que dentro de ti haya profecía de Jezabel que se dice profetiza eso es para engañar a mis siervos entonces está hablando a una iglesia que tiene siervos legítimos pero que ha dejado entrar a la falsa iglesia Jezabel y entonces dice engaña a mis siervos haciéndoles cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos ofrecidos a los ídolos esto ya está sucediendo están enviando mujeres literalmente a seducir a seducir a los pastores y así que les hacen caer los delatan tenga cuidado cualquiera que esté en esas cosas porque lo van a delatar y va a ser vergüenza general como ya está sucediendo hasta por televisión ustedes ya se dieron cuenta como un siervo que era tremendo lo pescaron en una cosa y lo volvieron a pescar en otra ahora después entonces eso es que están ya en idolatría y en inmoralidad y son siervos eso es lo que duele mis siervos dice el señor pero hay que tener cuidado nadie se fíe en su propia prudencia nadie se fíe en su habilidad en su espiritualidad van a enviar jezabeles que van a hipnotizar a los pastores yo le he dado tiempo a esa jezabel para que se convierta pero si es que es una iglesia falsa no se ha convertido esa ala pero entonces dice pero no ha querido hacerlo ni ha abandonado su inmoralidad sexual sigue en la misma pero oiga esto pero yo voy a hacer que caiga en cama mortal y mataré a sus hijos a los hijos de ella pero luego dice pero los que cometen adulterio con ella esos no son hijos de ella son los siervos legítimos de Dios que han caído los que cometen adulterio con ella si no se arrepienten los echaré a la gran tribulación esos son los los que en la gran tribulación van a despertar y entonces me darán cuenta de lo que han hecho más claro no puede ser más claro no canto yo me apego a esto y voy a tratar de que mi señor me inunde desde el principio al fin porque de fuerza propia no podemos pero no nos hagamos los valientes hermano el sabio ve el peligro y se aparta y ese es el que alcanza misericordia amén y amén bueno esta sección ha terminado porque no podemos hacer otra cosa pero si le vamos a dar lugar a las preguntas ojalá que las tenga hermano que haya captado todo esto escriba por papelitos lo que quiere preguntar si no quiere venir al micrófono tal vez como se está bien pesada la hora vamos a invitar mi hermano Juan Luis estaba al timón que nos cante un coro mientras y nos ponemos de pie para estirar las piernas un poquito y mientras hacen los papelitos un canto acá Juan Luis gloria a Dios gloria a Dios si gloria a Dios siéntense hermanos siéntense vamos a hacer frente al ametrallamiento de preguntas ojalá que vayan orientadas en el tema para que lo redondiemos después vamos a hacer el esquema de todas las familias de la familia en donde va a quedar resumido todo hay algún aporte por ahí de recepciones del hermano Gerber no sé quien más tiene hermano Mino también me dio una hoja muy interesante vamos a ver como lo recopilamos para dárselo por escrito tal vez no ahora en el retiro pero enseguida el hermano vamos a ver dónde está mi hermano pastor de la iglesia en Quetzaltenango Rigoberto Espino mi hermano quieres leer esa porción respecto a los niños reforzando lo que yo dije de los niños mi querido hermano el doctor Espino va a hablar va a leer esa porción léela y luego las preguntas es en esa perdón es Ezequiel 14 hermanos lo compartíamos con hermano Iván ahí Ezequiel 14 desde el verso número 12 al final parecería hermano como que contradice un poco lo que usted nos estaba diciendo es la parte que no contradice amén fíjese hermano que dice en el verso 12 entonces vino a mi palabra el señor diciendo hijo de hombre si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales aunque estos tres hombres Noé Daniel y Jou estuvieran ahora en medio de él ellos por su justicia solo se liberarán solo se liberarán a sí mismos declara el señor yo hiciera pasar por la tierra a fieras y ella los despoblaren y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella vivo yo declarar el señor ni a sus hijos ni a sus hijas podrían librar solo ellos serían librados pero el país quedará desolado ahora voy a leer en cuanto a lo que habla lo que usted nos enseñaba hermano dice en el verso 22 sin embargo he aquí que en ella quedarán sobrevivientes hijos e hijas que serán sacados he aquí que saldrán hacia vosotros y veréis sus conductas y sus obras entonces seréis consolados de la calamidad que he traído contra Jerusalén de todo lo que he traído sobre ella y ellos os consolarán cuando veáis sus caminos y sus obras y sabréis que no he hecho en vano lo que hice en ella declara el señor Dios muchas gracias cada uno lo puede estudiar después pero lo que habla ahí es de los que se van a niños perdidos niños hallados niños protegidos y que va a haber una manera está hablando de los niños que ya pasan de niños a ser adultos y entonces ya son responsables ellos pero mientras hay una cobertura que no les permite la injusticia yo me recuerdo cuando no era convertido y estaba en la universidad perdido perdido pero no pero por el respeto a mis padres que eran cristianos yo no me fui al vicio y a todo eso pero era por respeto a ellos mire como era posible yo podía respetar más a mis padres que a Dios verdad sin embargo eso me contuvo para no perderme en la miseria del mundo eso eso sirve de ejemplo de que tenemos protección con padres que protegen y no tenemos protección con padres que no protegen todo eso viene a dar luz bueno dejemos ahí el punto y vamos a las preguntas dice esta pregunta tengo un hijo que tiene hoy cinco meses de edad si el señor viene y me arrebata que pasa con él se va o se queda no se va ningún niño no se va ningún niño se quedan protegidos por las nordizas ángeles ángeles le van a proteger mientras regresa el papá o de esta niña o si es hermana mientras ella regresa porque vamos a regresar rápido solo vamos a ir a conocer al padre y a a dejar arreglar ahí para cuando regresamos de nuevo pero volvemos a la tierra para hacer acompañar al señor en los juicios terrenales los hijos de papás cristianos menores de siete años según lo soñado no son novia que son los antipica la cobertura no son otras categorías hermano otras categorías aunque uno quisiera que fueran parte de uno pero usted sabe que la novia está formada por los que nacen de nuevo creyendo un niño de cinco meses de cinco años que va a creer verdad no puede creer pero el señor sabe cómo llevarlo a que nos consuele al final hermano Otto podría hablar sobre los hijos adoptados si son inmundos o santos hijos adoptados los hijos adoptados caen salen como como que fueran hijos niños de igual que los otros el señor respeta las leyes naturales las leyes de la tierra y están ahí acuérdese usted que un arrejuntado como se llama un arrimado como dice no para el señor no hay arrimados el señor los legitima de cualquier manera ahora el problema es hermano nacer en un hogar de un de padres en donde como los de antes del diluvio que se reían de Noé pero que culpa tenían los hijos de que los padres no los llevaran al arca a ellos no les dijeron quieren entrar al arca o no no los dejaron ir y se ahogaron o no todos se quedaron quietos se ahogaron o no se ahogaron si el mismo Noé entró a sus hijos pero bajo cobertura de adultez no entró ningún niñito ahí al arca no se habla de salacuna en el arca entonces es problema lo que pasa hermano que la influencia de Noé sobre su familia salvó su familia pues el criterio de los padres es el que pesó ahí y como se perdieron nosotros por criterio de los padres pero averigüe usted que culpa o que ilazón hace Dios entre los padres y los hijos es que eso es un asunto profundísimo no es tan fácil de contestar como me dicen a mí por ejemplo y si una persona está embarazada una cristiana y viene el arrebatamiento que soy mi hijo que no lo voy a tirar desde el aire me mata dice el Señor sabe hacer partos mejor que los hombres Él sabe cómo separar esas vidas no va a haber problema el problema es para nosotros Dios no tiene problemas vamos adelante parece ser por las preguntas que están viniendo hermano que hay alguna confusión respecto a la edad en la que un niño empieza a ser responsable por sí mismo hay varias y una de ellas dice hay alguna base para decir que la edad que hace diferencia entre los niños que pueden irse o quedarse sea de 7 años no por los números de perfección sí pero hay mucha relatividad en eso porque un niño escandinavo son a los 12 años 11 años ya aparecen señoritas de las de 20 años de nosotros así que muy relativo es una edad psicológica una edad mental más que una edad física podría explicar por favor en qué consiste el cuerpo espiritual el cuerpo espiritual es el cuerpo de Cristo resucitado que no tenía sangre pero tenía carne y huesos y comía pero no por necesidad ese es el cuerpo espiritual que es manejado por el espíritu y ya no tiene manejo del alma ya no seguía por sentimientos podría repetir el orden de los traslados de la familia de Dios por favor el orden el orden de los traslados primero se van los celestes las primicias es Cristo Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida después los otros del fin que se irán no para arriba sino para los graneros del trigo de Dios en la cosecha ese es el orden ¿habrá alguna figura cuando Jacob envía a sus hijitos primero y después los demás al enfrentarse con Esaú ¿por qué lo hizo así? para ganar compasión de Esaú que Esaú viera a los niños que Esaú viera a las mujeres y que ya no lo atacara con fiereza a él porque ese siempre le ganaba a Esaú y lo logró quebrantar pero más que todo usted ve que las provisiones naturales no sirven hermano no sirven le va a enviarle regalos y regalos y regalos para regalos él tenía más Esaú lo que lo quebró fue encontrar a Jacob desecho físicamente por el ángel y que ya no se llamaba Jacob sino Israel y entonces la furia contra Jacob se acabó cuando vio que ahora era otro hombre destruido físicamente pero mucho mejor espiritualmente entonces ahí ya nos lo mató ya eso quiere decir que si a nosotros nos agarran por carne nos liquidan pero si vamos por espíritu no pueden el diablo no traga espíritu solo traga carne dice 1 Corintios 15 25 dice que él debe reinar hasta que ponga sus enemigos bajo sus pies ¿cuándo será ese reinado de Cristo? hasta después del milenio el milenio es gobierno impuesto la tribulación es peor todavía entonces el señor va a estar imponiendo el reino porque va a liberar las batallas hasta dominarlo todo ya cuando lo haya dominado todo después del milenio el reino empieza en la eternidad él va a sentarse en el trono de David para mostrarle a los hombres el gobierno perfecto pero el reino perfecto será el reino eterno cuando el padre se lo dé cuando él lo entregue previamente pacificado entonces le dice ahora reina por eternidad usted sabe que Cristo no se va a sentar por mil años en el reino se va a sentar eternamente los mil años son una imposición del reino violentamente a los que no quisieron por la paz hay tres preguntas aquí similares que dice que hay del pasaje de Lucas 18 y 6 en donde se dice que el de los niños es el reino de los cielos ¿por qué no se pueden ir los niños y si no se van ¿cuál es el propósito por el cual se quedan? la pregunta es muy complicada y tiene razón pero el señor fue el que dijo que el reino era de los niños pero no dijo cómo se iban ahora claro estamos tratando de desenmarañar que unos se van por muerte inocente otros se van porque el señor los va a cuidar aquí en la tribulación otros se van muertos si eso es evidente yo no creo que se haya perdido un solo niño si es verdad que de los niños es el reino de los cielos en el diluvio sin embargo se ahogaron todos usted sabe que son salvos los degollados de la tribulación pero los matan Abel más santo que Abel no podía haber y lo mataron así que no cuenta lo que uno mira por encima las complicaciones están debajo en el alma en el espíritu y en las decisiones divinas en las cuales secretamente Dios tiene y no nos las cuando las revele se las cuento cuando me las revele a mí si no las revelará alguien más y unimos las revelaciones en algún día me recuerdo cuando nos unimos con otro con un apóstol en México extranjero en una casa y estaba Sergio ahí pero la segunda vez ya no estabas tú o la primera no sé cuál fue la segunda entonces ahí este hombre estaba consternado oyendo como el señor había revelado a mi persona el tabernáculo perdido el holocausto y el hombre era un erudito hermano sabía no sé cuántos idiomas y se los quedaba mirando iba a consultar sus libros hebreos sus libros no sé cuántos después supe yo que él salió predicando está predicando ahora el holocausto y él lo 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 vio en 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 su biblia o en su libro de consulta griego vio que la de cristo no decía cristo en su muerte sino decía en sus muertes y entonces él se convenció que era verdad lo que le estábamos diciendo o sea que el espíritu está trabajando ahora distintas formas muy bien hermano apóstol disculpe el espíritu de los niños viene vivo aún el de los padres no cristianos y si es así porque mueren inmundos hay un pasaje que dice permítanme lo que dice ahí es que aunque no pecaron a la manera de Adán de todas maneras mueren porque la muerte es consecuencia del pecado heredado entonces el niño muere porque tiene herencia de pecado pero se salva porque es inocente ya que cuando era estaba en esa en esa posición el niño si viene vivo imagínese que Dios mande espíritus muertos él manda vivos espíritus si no no se puede nacer otra vez del espíritu usted sabe que usted nace otra vez del espíritu entonces venía vivo nació vivo ese es el primer nuevo nacimiento el primer nacimiento el otro es nuevo nacimiento pero es del espíritu el uno y el otro entonces luego entonces no vienen muertos se mueren al entrar en la esfera terrena se mueren por acechanza del alma pero en el niño no porque no ha hecho uso de la voluntad y al no hacer uso de la voluntad no puede morir a la manera de Adán sin embargo muere como consecuencia de que es un humano no se le declaró inmortal en la tierra hermano Otto los abortos serán resucitados en el arrebatamiento de la iglesia toda vida que tuvo el cuerpo concepción eso se queda eterno el señor lo va a desarrollar en un lugar especial de tal manera que no hay no vamos a encontrar niños abortados allá del tamaño del aborto si no vamos a encontrar almas y espíritus desarrollados en cuerpos desarrollados eso va a ser ahí de jardín de niños algunos le llaman bueno tienen nombres por ahí pero nosotros no queremos caer en es que sabe que hermano uno repudió muchas cosas solo porque las decían otros el egoísmo humano pero no porque las dicen otros necesariamente son mentiras como no no necesariamente lo que uno dice es verdad depende hay que verlo eso para no mencionar nombres como por ejemplo purgatorio limbo y todas esas cosas pero hay por ejemplo donde a donde van las almas de los muertos que todavía no han sido juzgados pues unos le llaman purgatorio otros le llaman el Hades y el Seol yo hasta ahí me quedo no digo que más es en el Hades están que es el Hades el depósito de las almas de los muertos no los cuerpos los cuerpos son los sepulcros así que no ahí no me pueden bajar de ese caballito porque que uno le pongan estos nombres y que los griegos en la mitología les ponían sus nombres especiales eso es otra cosa hermano si el diablo es copión y a veces el diablo saca las cosas antes del original pero la verdad es la verdad transmitida para nosotros y que el espíritu nos certifique de la gloria a Dios por eso hermano porque nosotros estamos bajo la garantía que por muy iba a decir una palabra por muy tontitos que seamos burritos iba a decir que seamos de todas maneras habrá una voz a nuestras espaldas que nos diga ni por aquí ni por allá sino por acá y hasta el más hasta el más burrito dice no errará que le parece le gusta esa garantía ahí la tiene ahí la tiene en la biblia en el arrebatamiento no en todo el tiempo final bueno el arrebatamiento incluye porque el señor le va a dar testimonio a uno por donde debe caminar no dejará que sus santos resbalen dice el que no quiera resbalar no va a resbalar hermano son los orgullosos los altivos los que se llenan en su corazón de que son competentes y suficientes y son los que se van de boca el evangelio no es de intelectuales el evangelio no es para la cabeza el evangelio es para algo mucho más que la cabeza del hombre como estamos hablando de la perfección podría decirnos las doce áreas del espíritu estas áreas serán aplicadas tanto a niños como a adultos no con los niños se trabaja diferente ya lo estamos oyendo con los adultos se trabaja de la manera que estamos diciendo no habría tiempo para estudiar las doce el hermano Sergio dio un estudio larguísimo por ahí de todas las puertas del alma ¿verdad la diste del espíritu no? Sergio las doce puertas de Jerusalén si pues que viene siendo la misma cosa y eso es meticuloso la puerta de las ovejas la puerta del dragón la puerta son áreas que se van especificando cada una y cada una representa algo hay la puerta de la puerta de la basura ¿verdad? la puerta ¿qué otra? tú que te las tienes frescas de Efraín del pescado del pescado del ángulo del ángulo más de la cárcel del juicio de los caballos del valle del muladar o de las cenizas vea hasta muladar así que todas las áreas se aplican de alguna forma específica y usted sabe que los doce apóstoles representan las doce áreas de los caracteres del espíritu que Cristo vino a modelar entonces cada apóstol usted debe tener y yo también algún área de Judas pero esa área hay que el Señor se encarga ¿no? de ahorcarlos y deben haber áreas de Juan tiernos y deben haber áreas de Pedro intrépido y deben haber áreas de Andrés práctico lleno de fe etcétera ¿verdad? Hermano Otto ¿qué sucede con los niños hijos de cristianos que ya murieron? eso si se fueron en la edad que estamos diciendo pues están en el reino desarrollándose sencillamente pero si ya están muertos de más edad pues ellos respondieron igual que responde un adulto tuvieron que haber respondido parece que la pregunta va encaminada a que los padres ya murieron y los hijos están vivos ah como no como no que quien los cubre por ejemplo bueno están con niñeras de Dios con ángeles si son bajo la cobertura de los padres que murieron pero si los padres eran unos disipados los hicieron inmundos entonces yo no sé qué va a pasar ahí en realidad yo no sé toda la película eso son dos rollos la familia verá a los celestes en la tribulación la familia así se la pregunta dice la familia verá a los a los celestes en la tribulación me imagino que los que se quedan van a ver a sus familiares ah si 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 claro van a ver a los padres en una posición de inmortalidad van a estar más que protegidos hermano ahí es donde muchos serán reintegrados verás el fruto de tus ya lágrimas y todo eso verás que cuando no te diste cuenta de tu hijo que se fue de la casa y que no volviste a saber de él de repente se convirtió por allá y nunca supiste allá lo vas a ver además que van vamos a ser seres no de alma hermano entonces no van a ver los sentimientos de aquí no vamos a estar ligados a sentimientos humanos sino el cielo sería una de lloraderas hermano ay no vino mi abuelita ay no está mi sobrino ay un cielo así no es cielo le van a quitar la aleluya dicen hermano por ahí porque no va a estar la suegra tampoco cómo no si van a haber suegras y buenas buenas hermano qué pasa con los niños con problemas mentales entre ellos los mongoloides que llegan incluso a una edad adulta sí cómo no ellos tienen la edad del no uso de la voluntad entonces el Señor los protege ahora qué estará sucediendo en los ancestros eso sí es otra cosa a saber qué hay ahí y si no hay que sólo Dios lo sabe ellos serían protegidos porque no va a condenar el Señor a un inocente no va a condenar a un niño que no decidió por su vida con 20 años y tiene un cerebro de 6 años están aliviados si nosotros somos otra raza nuestro cuerpo es diferente a los otros hombres o no es así no no porque todavía tenemos el cuerpo de bajeza que va a ser quitado en la resurrección entonces es por eso que parecemos como los demás dice yo llegué a vosotros corintos dice Pablo y les hablé pero dice luego luego vi que que vivía y vivís como los otros hombres está haciendo diferencia están viviendo como los otros hombres pero no son otros hombres pero todavía no se ve usted le va a decir eso a la calle a un policía usted no sabe que no soy de aquí de la tierra el policía se lo lleva preso creo yo por loco pero una hermana le dijo a unos que lo asaltaron en Guatemala no sé si es anécdota pero dice una verdad una hermana le dijo a los que lo asaltaron lo viejita levanta las manos viejita y le no eso no estornudó la viejita eso fue es mío la viejita lo que dijo fue yo no soy de esta tierra les dijo hizo así la viejita yo soy del cielo y se pustearon los ladrones en la vida de Dios pensaron como era cerca del cementerio dice esta pregunta cuando viene elías elías viene antes del día terrible del señor y si el día terrible del señor empieza en el año 63 como dice no sé quién o no sé qué fecha pues ya no tardamos de verlo en el hotel Sula mandando unas tarjetitas por favor venga a entrevistarse conmigo y quién es usted señor yo soy elías pero no le diga ninguno elías viene antes elías bueno como no ha muerto dicen que viene a morir pero vas a ver cómo está la cosa porque de alguna manera murió es necesario llegar perdón hermano donde dice envío a elías el último libro no para aquí así lo leemos mejor para que quede la respuesta biblia pero dice cuándo dice cuándo antes que venga el día como cómo está leen otra vez antes que venga el día de jehová no completo completo para que lo oigan todos los hermanos cuál texto es el último cuatro qué bueno cuatro cinco el último último cuatro cinco de aquí yo os envío el profeta elías antes que venga el día de jehová grande y terrible sigue él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición oiga lo que cómo dice esta versión miren ustedes mis hermanos dice voy a enviarles al profeta elías antes que se inicie el día del señor terrible y grandioso y él hará que padres e hijos se reconcilien de lo contrario yo tendría que venir y destruirlos a todos por completo de juan el bautista dice envío mi ángel envío mi ángel delante de mi faz o sea que va a haber una conjunción que ya no va a saber si es ángel si es elías si es un lano qué cosa maravillosa estamos a punto de recoger todo el fruto de nuestros desvelos hermano y de la obra plena de Cristo es necesario llegar hasta la parucía del señor para la transformación o habrá alguna acepciones o excepciones de cristianos que sean celestes antes de la gran mayoría no que Pablo ya tiene cuerpos celestes no 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 pueden haber cuerpos celestes ya en acción sin que el señor descienda como primicia ellos estarán en alguna condición y en algún lugar que no es el definitivo son lugares intermedios para regresar ellos a hacer el resto de la tarea de tal manera que eso de los lugares intermedios no lo hemos estudiado lo suficiente porque le tenemos miedo al purgatorio católico le tenemos miedo al limbo pero realmente que haya errores en la intención de los lugares intermedios no quiere decir que no existan yo oyo eso porque miren una simple pregunta quitemos que usted no sabe que hay purgatorio y que no hay nada la Biblia dice que habrá un lugar donde las almas de los muertos estarán esperando el juicio final o el tribunal de Cristo y pónganle el nombre que quiera pero la Biblia dice que se llama Seol Hades y yo me responsabilizo de decirles que hay Hades y que hay Seol porque aquí está ahora los otros nombres están por cuenta y riesgo de los que se los ponen no sé qué querrán decir con eso hermano hermano ¿cuántos cuerpos ha tenido Cristo y cuántos vamos a tener nosotros? Miqueas 5 2 el Señor ha tenido salidas desde la eternidad ahora imagínese cuántos cuerpos no humanos porque humanos es la encarnación y si hubiera tenido otros cuerpos ocupados así humanos y de cuerpo humano a cuerpo humano estaría reencarnando lo que pasa es que él se manifestó en diferentes formas del cuerpo derivado en su naturaleza por eso oiga lo que dice el verso dice pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser el caudío en Israel ahí está está la encarnación ahora sigue y sus salidas son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad desde entonces está saliendo pero no ha salido por Belén por Belén fue cuando vino a la tierra saber a dónde que por qué Beléncito de otro lugar salió y qué formas tenía y desde la eternidad hermano cuente usted desde la eternidad para acá cuántas veces habrá salido usted quiere que le diga cuántas veces cuéntelos para eso tiene dedos ni hay computadora que alcance la venida de Elías es literal algunos dicen que absolutamente sí algunos dicen que Cristo es Elías que había de venir no en Guatemala hay uno que ya pasó dijo que era Elías después no le creyeron ninguno pues dijo que era Juan y había dicho que era Cristo hermano está loco entonces quiere decir que no 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 especulemos es literal va a venir Elías nos va a dar la mano Elías peluda si era peludo era peludo hermano hermano me podría dar más explicación sobre el ángel de Cristo o es decir el tercer ángel del arca del pacto yo creo que nos apartamos ya del tema ahí tendría que revisar mis aportes porque si no tengo todo en la mente de así distante casi no no te podría decir ni de qué me están preguntando del ángel que estaba en el arca del pacto del que cayó ah bueno esos el ángel habían tres el del padre del hijo y el del espíritu santo que eran los que les les hacían sus sus tareas de tipo corpóreo de tipo tangible y uno de ellos pues cayó y era el alabador por eso al caer así se fueron la tercera parte de los ángeles ellos nosotros nos vamos a ir a sustituir la adoración de ellos de que ellos tenían por eso vamos a adorar al hijo y entonces el arca al final en el templo de Ezequiel va a ser un arca que va a tener otra vez tres pero el arca de Moisés tiene dos el padre está buscando adoradores por eso por eso está buscando adoradores no está buscando otra cosa porque hay que reponer a los adoradores del arca que cayeron y el diablo por eso es que tiene su rock tan acelerado ahora porque lo están alabando y adorando aceleradamente porque el mismo sabe que le queda poco tiempo mientras más duro le den a la batería ese índice que el diablo dice apúrense porque ya no me van a poder adorar el rock hermano cuidado con el rock cristiano vean algunas compañitas de rockeros rockanroleros cristianos no pues que van a hacer todos los rockanroleros andan difundiendo la música diabólica del 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 laberno pero es por eso porque ellos eran adoradores antes todos esos y se corrompieron están corrompiendo a los hombres yo me recuerdo la vez que que fuimos a un lugar en los en Texas y entonces iban los muchachos de alabanza algunos de la iglesia y entonces tuvo que haber una administración porque algunos habían tocado rock así nomás probando instrumentos y resultaron después que ya no podían ni mover los dedos hubo una liberación tremenda y el señor dijo que era por eso porque el rock es una es una vibración diabólica espíritu por eso es que ve usted que los campamentos de miles de miles de miles cantando rock y tocando rock y bailando rock en Estados Unidos están totalmente endemoniados unas 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 se ven cosas horrorosas eso quiere decir que sabe el diablo el valor que tiene la alabanza hermano Otto la guerra del armagedón en la gran tribulación o después del milenio es el clímax de la gran tribulación es la batalla final cuando los ejércitos de la tierra estén queriendo acabar con el Israel natural y lo van a estar logrando y eso desciende el señor y levantan sus cañoncitos para atacar al señor se les doblan en el aire verdad cuando estuve yo en Israel vi la primera vez vi el ejército más sofisticado que jamás he visto unos tanques enormes con cañones y misiles por todos lados y va manejando un jovencito ahí mascando chicle y todo bueno y unas señoritas encaramadas en el tanque todas desarrapadas y ese es el mejor ejército del mundo ahora pasaban encima aparatos que ya pasó ya ni lo vimos al supersónico y cuando y dije y eso que van a atacar Siria no sé qué pero no llevan piloto no llevan piloto los americanos les mandaron los aviones con piloto les bajaron el piloto hicieron su piloto mecánico eso quiere decir que Israel tiene una inteligencia sobrenatural porque va a pelear las batallas para cuidar al pollito gloria a Dios hermano apocalipsis 220 donde dice de actos inmorales podría ser que esto no habla solo de adulterio o fornicación sino que también habla de chistes vulgares y pláticas en doble sentido que traen malas consecuencias es eso así absolutamente exacto si no es solamente lo que lo que dijeron ahí es exacto tenemos que ser muy moderados en todo equilibrados maduros hasta para las bromas tenemos que ser espirituales yo no digo que no se hagan bromas el señor le decía ahí viene la piedra Pedro dice cuando dijeron ahí dice faraón su majestad faraón o herodes herodes es la cosa su majestad herodes que te va a matar es una zorra era una manera jovial no de decir las cosas así así el señor no se crea que porque uno se hacía largar misterio ya es más santo no el señor iba de partir a los almuerzos a las cenas y Juan ni les hablaba siquiera le decían Juan te invita decía Juan y se iba para su cueva y no era más santo que el señor y el señor vamos a comer señor vamos ahí ahí a la vuelta y hay unas buenas buenos vamos claro vamos estoy un poco cansado pero vamos y no va a creer usted que era agua fiestas el señor y que se estaba ahí todo serio y todo el mundo no hermano él le decía a ver a ver a ver ya te compusiste tú y a ver a ver cómo te va ah tú eres un verdadero israelita tú eres ah tú eres y el otro decía sí 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 voy a devolver lo que me acabo de robar y fue ah soltaba la carcajada a todos el señor era jovial no crea que por andar a ser andado es santo hermano y serio sí serio y andado es santo así ya usted es santo sancudo será pero no santo equilibrio equilibrio no es pecado reírse hermosea el rostro el gozo gloria a Dios peor sería que las arrugas las tuvieras así por estar empurrado en el mismo pasaje dice qué significa comer cosas sacrificadas a los ídolos andar en idolatría se juntas el fiambre del primer noviembre ah oye que me acuerdo del fiambre que sabroso verdad pero oígame bien no lo haga rito pagano cómaselo en otro día hombre porque ese día lo ofrecen a los a los dioses aunque ya se volvió comedera como lo hacen todo pero para los que les gusta el fiambre hermano no ayuden al rito del arbolito del culto al sol ahí están los hermanos con sus ramas sus pinavetes de Honduras pinos de Honduras son famosos pinos de Honduras en 24 de diciembre si el Señor no dejó recuerdos de su nacimiento lo dejó de su muerte para que no le estén celebrando el cumpleaños falso no hablemos de eso porque por ahí me voy yo no soy enemigo de eso pero sabe que le pasó a un ministro que allá en Guatemala veía eso como que era muy exagerado eso y que no sé qué y se fue a hacer su arbolito por última vez allá a Estados Unidos y cuando estaba con el gran arbolito se le vino todo el arbolito así mismo le cayó encima todo pachó todos los regalos y él estaba con la alternativa y desde entonces y me recuerdo en casa nosotros con mi esposa teníamos teníamos todos los como se llaman esos bombillos y cada vez las series ¿verdad? y hacían así al que entraba bueno y yo no le dije nada mi Señor ha callado al año siguiente ahí sacaba sus cuentos nada más miraba y a mí ya me había salido eso del corazón entonces le decía Señor que tú se lo sacas allá de repente en el año que siguió ya no bajó sus chunches y le digo yo y las cajas ya no me acuerdo ni qué le decía a mí las cajas ya no sintió ella y los hijos todavía andan viendo donde pues se ponen los regalos porque ya no hay árbol ¿verdad? y los regalos pues esos los hacen todos los días ojalá bueno lo que quiero decir hermano no nos sumemos a la ritualidad de ídolos y los ídolos pueden estar en la sala pueden estar sin ser tallados y pueden estar adentro de nosotros hermano ¿qué pasará con la familia satánica? ¿serán eliminados para siempre o el lago de fuego estará en algún lugar ya que el Señor hará nuevas todas las cosas? parece que el lago de fuego tiene que estar fuera de la tierra porque van a hacer renovaciones muy grandes pero que va a ser eliminado para siempre el satanás sí claro pero tiene otro jefe más grande la muerte y hay otro más todavía entonces quiere decir que tiene que acabar el Señor con todo eso el hecho de que van a haber modalidades salvadoras para los que quedaron después del juicio final es señal de que siguen ciclos de acabamiento del pecado en el universo pero la tierra siempre ha sido contaminada usted sabe que esos monstruos que estaban gigantes antes de la tierra antes de Adán pues no eran de la tierra vinieron acá y se quedaron les gustó así será invadida después la tierra urd y se quedaron tras la tierra desde la tierra llam de la tierra vampire y se quedaron mientras en el planeta